Miguel Ángel Moyá, ex portero de fútbol profesional y amante y jugador semiprofesional de pádel. ¿Qué te parece esta presentación? Siempre que uno ha sido deportista creo que el deporte va en vena de por vida y en mi caso lo que sí tenía claro es que cuando dejase de ser futbolista haría otros deportes y seguramente lo que tenía claro es que no haría mucho fútbol. De hecho, cuando hago fútbol es por alguna causa benéfica o algo parecido, pero sí que lo que tenía claro es que quería disfrutar de deportes de raqueta y de pala, en este caso como es el pádel. Y haciendo un podio sería pádel, tenis y ojo, ahí ya cambia un poco, volei playa. Que tiene ciertas similitudes con el haber sido portero. En el pádel, como mucha gente sabe, hay que estar en una posición del tren inferior bajo, como siempre un poquito preparado, manos un poquito semiabiertas. Hay que estar también muy preparado a nivel de reflejos, entender el juego de paredes y lo más importante que toda la acción pasa dentro de un espacio relativamente pequeño y muy dinámico para que constantemente estés en acción y tengas que tomar decisiones rápidamente. Bueno, diría que este año he estado dos meses dando clase. De cara a futuros o después del verano o iniciando el año que viene, pues ponerme un poquito más serio y volver a dar un poquito más de clase. Técnicamente los golpes que mejor se me dan, pues son el globo, sobre todo los golpes defensivos, el globo y cuando defiendo después de cristales, de volver, ser capaz de atacar por abajo. Pero creo que me falta muchísimo en bajadas de pared para ser todavía más agresivo. Las hago todavía, a mi modo de ver, un poco planas. Me gustaría tener una víbora más agresiva y bueno, y en general mejorar todo lo demás. Estoy contento, ya te digo, con el globo defensivo y con defenderme por abajo con alguna chiquita o con resto fuerte por abajo. Bueno, no es que tenga un objetivo en plan cuando era deportista profesional en el que constantemente vives peleando para mejorar y para tener objetivos. Aquí, desde el punto de vista de disfrutar, quiero tener el objetivo de, creo que tengo margen de mejora para, como mínimo, alcanzar a todos mis compañeros y excompañeros futbolistas que ya me llevan cinco o diez años de ventaja. Quiero minimizar el tiempo de acercarme a ellos y eso seguramente pasa por seguir jugando partidos, que juego como tres o cuatro partidos a la semana, pero tendré que seguir haciendo un poquito de clase para mejorar ahí. Y si fuese por mí, me federaría en algún momento y me gustaría entrar en algún tipo de ligas. Lo que pasa que mi rodilla está pues de aquella manera y creo que, bueno, con los partidos amistosos me tendré que ir conformando. Bueno, ya de por sí el pádel es un deporte que, bueno, que la gente es verdad que dice que es muy sociable, buen rollo y tal, y es verdad que el buen rollo lo hay antes de empezar, en el durante un poquito menos y después con la cerveza. Pero la gente es muy competitiva y sí que percibes que, bueno, que la gente, ya no tanto los deportistas, sino la gente que a lo mejor le ha gustado el deporte pero que no ha sido deportista profesional, el hecho de encontrarse con un exdeportista profesional, aunque sea en otro ámbito, en este caso yo venía del fútbol, pero si me encuentran en una pista de pádel, igual que cuando encuentran a otro compañero, estoy seguro que ese puntito de poder tener ganas de machacar a un exdeportista profesional está seguramente en el guión del otro oponente. Bueno, tienen muchas similitudes porque al final es deporte y todo lo que sea competir va muy de la mano, pero lo que sí he aprendido en el pádel es a saber gestionar la mente en pequeños intervalos de tiempo. Es decir, en el fútbol, en un momento en el que puedes cometer un error, lo normal es que hasta dentro de un minuto o dos o cinco no vuelvas a tener una acción parecida o no vuelvas a estar con el pensamiento enfocado en volver a responder porque las cosas no pasan tan a menudo. En el pádel el fallo forma parte de prácticamente cada juego y cada set, entonces tienes que estar totalmente reseteando tu mente para volver a prepararte en volver a dar lo mejor de ti. Puedes hacer una red, puedes hacer una bandeja y que te den el cristal, un globo y que te den la rejilla, etcétera, etcétera. Y cada vez tienes que resetear, borrar ese fallo para volver a dar lo mejor de ti al momento. Y eso en el fútbol no es tan inmediato. Si mis amigos del fútbol, cuando éramos profesionales, hubiesen tenido la capacidad de poder ser sociables después de un entreno cada día, no habría diferencias. Pero la mayor diferencia es que seguramente ahora con los que juega al pádel, después si nos tomamos una o dos cervecitas o nos tomamos un aperitivo, que es lo mejor casi ese tercer tiempo, seguramente es la diferencia. No me imagino tampoco a Lebrón, después de un entrenamiento del pádel, tomándose una cervecita cada día, porque en este momento es profesional. Pero esa es un poco la diferencia, porque todo el mundo quiere competir a la vez que después divertirse, pero el deporte o la élite profesional no te permite que cada día estés haciendo ese tercer tiempo. No es algo que descarte, pero creo que también estoy lejos, sobre todo por el conocimiento. Para mí es mucho más fácil sentarme en un plató o analizar a un equipo de fútbol o hacer un partido en el estadio, porque es lo que he vivido toda mi carrera profesional y controlo mejor en el pádel. A veces escucho a los comentaristas, a Nerone y compañía, cuando veo World Padel Tour o Premier Padel, quien sea, y me doy cuenta que ellos cuando están analizando hacen comentarios que yo me doy cuenta después de que él lo haya dicho. Yo durante el partido sería incapaz de ver todo lo que ellos ven. Puedo ver que igual le están haciendo una nevera a un jugador o a una jugadora, que de repente uno está teniendo problemas para hacer el globo y se le está quedando corto, y a lo mejor eso sí que lo está viendo, pero los tecnicismos un poquito más difíciles todavía no los sabría ver con la velocidad que los ve un comentarista de pádel. ¡Gracias!